Presidente, también me permito adherir a esta iniciativa los senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Burques Valenzuela, Maki Ortiz Domínguez, Suero Boledo Aburto, el senador Víctor Morcillo Celada, Mario Delgado y el senador Octavio Pedrosa. Bien, este paquete de iniciativas que estamos presentando el día de hoy, del cual ya habíamos presentado algunos puntos de acuerdo, iniciando este proceso integral de lo que podría llevarnos a todos nosotros a contar en nuestro país con un sistema nacional de adopciones. En este momento cuenta con dos iniciativas. Primera, una que se presenta una reforma constitucional al artículo 73, fracción 29, inciso P, así como ahora sí la iniciativa por la cual se crea la Ley General de Adopciones. Primero, reformar el artículo 73, lo que significa es homologar el proceso de adopción en México. Hasta ahora, legislar en la materia no es una facultad del Congreso, y con ello hemos limitado y pospuesto un tema en el que miles, miles de niñas y niños en situación de adopción, así como muchos potenciales padres adoptivos, han visto limitadas sus posibilidades. En ese sentido, la reforma constitucional es trascendental para motivar un cambio en la adopción de menores de edad y adolescentes en México. Se estima que sólo el 40% de las adopciones tramitadas en el país concluye con la entrega del menor de edad o adolescente. Y muchos otros ni siquiera inician el trámite, porque se tiene la percepción de que la adopción en México es un proceso sumamente complejo. Un trámite viciado por los diferentes criterios, procedimientos y requisitos que cada entidad federativa dispone, propicia que a los estados donde es más laxo el procedimiento, los potenciales padres se movilicen a estos y realicen procedimientos no siempre bajo los estándares más adecuados. Lo que tenemos que poner en el centro, como prioridad y principal objetivo en este caso, es garantizar a las y los menores las mejores condiciones para que estas niñas y niños puedan ser adoptados. Es por ello que en términos de igualdad sustantiva, todos los mexicanos tenemos derecho al mismo trato y a la igualdad de condiciones, por lo que tanto los menores de edad deben contar con el mecanismo que les permita formar parte de una familia, así como también los posibles padres adoptivos tienen el derecho a acudir a su propia entidad federativa a tramitar una adopción. Ante tal circunstancia, de aprobarse la reforma constitucional planteada, estaríamos en posibilidades de contar con una ley general de adopciones que, entre otras cosas, atendería las siguientes situaciones. El 72% de los niños institucionalizados en México está en instituciones no gubernamentales, es decir, se encuentra en manos de la sociedad civil. No existe un criterio uniforme a nivel nacional o ley homologada que atienda el proceso de la adopción en México. No contamos ni siquiera con un padrón al 100% confiable de todas las niñas, niños y adolescentes en situación de adopción. Si bien el INEGI ya muy pronto sacará un padrón que se aproxima a esto, no contamos en ese caso tampoco con un padrón de potenciales padres que nos permita hacer más eficiente y más dinámica y darle mayor certidumbre a la adopción en México. Es inexistente también una instancia que vigile el proceso de adopción, que se encuentre lejos de prácticas de corrupción e influentismos para acceder a una adopción. Y mucho menos no contamos con un seguimiento a las adopciones realizadas, ya que no tenemos un indicador que nos permita conocer el éxito de los procesos. El proceso de adopción debe ser integral y homologado para realmente poder garantizar las mejores condiciones para las niñas y niños que no estén o no acaben con la entrega del menor. Derivado de que la adopción como tal no puede acabar con la entrega del menor. Necesitamos un proceso de seguimiento para poder garantizar que la adopción fue exitosa. Reconocemos que con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que está próxima a cumplir un año de haber sido publicada, se lograron importantes avances para establecer la coordinación institucional en la protección de los derechos de la niñez. En esta simetría, coincidimos en la certeza que la familia como base fundamental de la sociedad debe fortalecerse mediante los instrumentos legales que motivan su conformación. Es por ello que la adopción debe privilegiarse, ya que promueve la conformación de nuevas familias y debe abordarse de forma especializada para que sus resultados puedan así ser más efectivos. Esta iniciativa de Ley de Adopciones promueve la creación de un Sistema Nacional de Adopciones, que en este caso comprendería la detección anticipada de los posibles sedentes de la hija o hijo, una tarea que requiere especial sensibilidad, amigas y amigos. La decisión debe ser tomada de manera libre e informada, como la mejor opción para que la madre no se exponga a malas prácticas de abortos que se traduzcan en riesgos tanto para el menor de edad como para la posible madre. La homologación del trámite de requisitos mediante el formato único de adopciones a nivel nacional. La creación de un Registro Nacional de Adopciones, conformado, como bien les decía hace un momento, por el padrón de quienes cedan a su menor de edad en adopción, de los menores de edad y adolescentes susceptibles de ser adoptados, así como el padrón de potenciales padres. El derecho también de la búsqueda del origen, la coordinación institucional entre las autoridades involucradas y lo más importante, lo que les decía hace un momento, la vigilancia oportuna a través de un Consejo Ciudadano Consultivo a fin de que el trámite de adopción no se filtre ni la burocracia, el engaño, la corrupción, el tráfico de influencias y en algunos casos hasta la discriminación. Que quede muy claro, agilizar el proceso no debe significar tampoco flexibilizar los controles, los requisitos y demás pruebas que garanticen que la familia receptora es la ideal para el menor de edad. Lo que se requiere es que, de manera sistematizada, se pueda encontrar una familia en cualquier parte del país que resulte idónea para ese menor de edad. Compañeras y compañeros senadores, que la ley sea un instrumento eficaz para que miles de niñas y niños se encuentren en igualdad de oportunidades donde antes encontraban desigualdad de condiciones. Recordemos que el transcurso del tiempo disminuye las posibilidades de ser adoptado, ya que la mayor parte de la población infantil se encuentra precisamente entre los 7 y 17 años de edad, lo que dificulta su posibilidad de adopción. Prácticamente, la realidad es muy dramática y no hay tiempo que perder. Las parejas que buscan adoptar suelen buscar niños de hasta 4 años de edad, entre recién nacidos a 4 años de edad, cuando prácticamente 8 de cada 10 niños institucionalizados tienen ya entre 7 y 17 años. Insisto, esta ley debe estar al servicio de quienes quieren formar una familia y de quienes enfrentan una carrera contra el tiempo. El Senado de la República puede y debe atender el tema, de manera que podamos resolver una tarea que ha quedado pendiente. Y esto es, compañeras y compañeros senadores, establecer el proceso de adopción a nivel federal. Con ello, vamos a poder garantizar que el proceso de adopción se realizará de forma fluida y eficaz, y sobre todo, procurando las mejores oportunidades de vida a las niñas y niños y adolescentes por medio de la integración de una familia. El sistema DIF, como organismo encargado de procurar el bienestar de las familias, contará con esta ley también de adopciones, que le facilitará ejercer sus funciones a nivel nacional para ofrecer así un servicio social más expedito y cierto. En suma, la Ley General de Adopciones es la oportunidad que tenemos como legisladores para incidir en la vida de miles de niñas y niños y adolescentes que van a transcurrir su vida detrás de un centro de asistencia social, cuando la voluntad de esta soberanía podemos abrirles las puertas a un nuevo hogar. Es tiempo de actuar por quienes no tienen tiempo que perder y lo único que quieren es una familia. Por su atención, compañeras y compañeros, muchísimas gracias.